El Congreso, lo que se está debatiendo, incluso se está planteando en las próximas horas del ingreso de un proyecto para que el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología, que de alguna manera controla y regula toda la confección de las medidas antropométricas que cada uno de nosotros tiene, están previendo o por lo menos pidiendo que se revisen precisamente estas medidas para la confección de las prendas de las indumentarias y al mismo tiempo que se garantice tener todos los talles de una misma prenda para poder facilitar y evitar muchas complicaciones que traen no solamente desde lo estético sino también desórdenes alimentarios en muchas personas que no logran reunir los parámetros estándar de estas indumentarias. Está con nosotros Laura, con ella estuvimos charlando también sobre algo que iba a ocurrir el viernes en Plaza España. ¿Cómo estás Laura? Gracias por venir. Hola, sí, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por convocarnos nuevamente. Santa Fe App organizó un desfile donde se puso de manifiesto la vasta riqueza que hay en Santa Fe de diseñadoras y modistas que intentan buscar una alternativa para estos estándares o por lo menos estas complicaciones que tienen muchas mujeres y muchos hombres también. Sí, exactamente. Para paliar un poquito esto que se viene sufriendo, que vienen sufriendo todos hombres, mujeres, niños, no hay edad, no hay sexo, es todos en general que vienen trayendo esta problemática cada vez acercándola a diferentes lugares. A nosotros, como te contaba la semana pasada, se nos acercaron dos temas por separados, que uno era la falta de cumplimiento de la ordenanza 12.151 y por el otro lado, las diseñadoras y modistas que tenían una necesidad de exponer sus trabajos a causa de este pedido. Ensamblamos esa situación y empezamos a trabajar en un proyecto que es la creación de un registro de diseñadores y modistas de Santa Fe que puedan dar lugar a resolver un poquito esto. Este proyecto que fue presentado lo que prevé es la creación de este registro y una vez que esté este registro, ¿qué responsabilidad van a tener tanto el municipio como los comerciantes? Sí, el municipio va a ser el encargado de recepcionar los datos a través, ya sea en el Palacio Municipal o a través de la web, donde cada uno de los diseñadores y modistas va a tener que aportar información, nombre, apellido, domicilio, para poder crear esa base de datos. Una vez que esa base de datos se encuentre ya habilitada, se va a repartir en los diferentes comercios y así poderles brindar a su vez a la clientela. Es una cadena que se va a ir incorporando de a poco, obviamente, para dar visibilidad al trabajo santafesino de diseñadores y modistas y sobre todas las cosas para hacer ver y hacer notar que en realidad no hay talles ni XS ni XL y que no son responsabilidad de los comerciantes, que ellos desde las grandes textiles no son provistos de esos talles. Recién escuchábamos precisamente a Teresa, que era una de las comerciantes, que decía nosotros queremos talles claros, porque a veces recibimos de algunas marcas estos talles que dicen XL y es igual a un 42 en otra marca. Entonces, eso no es un XL, decía Teresa. ¿Esto pasa frecuentemente en todos los comercios? ¿Qué les contaban estas mujeres que participaron del evento? Pasa en una gran mayoría de comercios. Hay pocos comercios que realmente cumplimentan con la curva de talles y realmente a ellos también les cuesta conseguirlos y por lo general lo que nos dimos cuenta en Santa Fe es que toda la ropa es prácticamente parecida, o sea que van a comprar a los mismos lugares a proveerse en Buenos Aires. O sea, no hay variedad de proveedores también. Bueno, lo que nos cuentan a nosotras las diseñadoras que estuvieron participando, que todos los cuerpos son absolutamente distintos. No existe ni un solo cuerpo que sea realmente igual. Entonces, no existe el talle único. El talle único no existe bajo ninguna circunstancia. El talle único es cuando vas a la modista, te toman las medidas, entonces sabemos la proporción que tiene cada cuerpo para poder hacer la ropa a su medida. Lo que existe entonces es un talle estándar. Exactamente. Que nos puede quedar bien, muy bien nos puede quedar, pero a veces también hay que buscar mucho, no se encuentra. Ahí tenemos a través de modistas y diseñadores de las escuelas que vienen trabajando acá en Santa Fe, de institutos privados. Es una salida laboral increíble lo que están haciendo. Chicas jóvenes, mujeres que recién veíamos en las fotos, señoras que vienen trabajando hace mucho tiempo y que están transmitiendo su legado, que quizás fue aprendido en otras épocas donde no existía tanto. Sí, sí, es un oficio que se transmite de generación en generación. La cuestión es, si no existen estos talles reales, si no existen estos talles reales, ¿cuál es la alternativa? Porque más allá de este registro hay una realidad incontrastable que muchas veces las mujeres no tienen la capacidad de ir, comprar, pagar la mano de obra para tener la ropa que calce justo. Sí, bueno, la alternativa no dependiendo del registro, en realidad la alternativa es justamente ir a las modistas o ir a los negocios donde seguir buscando, seguir pidiéndole a los comerciantes que se interioricen, que ellos, quizás ellos puedan recurrir a los diseñadores, a las modistas para poder proveer a su clientela a través de las diferentes formas, porque también tiene que ver con los medios de pago, con las posibilidades. ¿Suele ser más caro ir a una modista o a una diseñadora? No, por lo que estuvimos viendo, no. Y también estaría bueno que los comerciantes mismos se provean de prendas a través del diseño y la confección local. Entonces, ellos que van viendo constantemente la necesidad de los clientes, poder decir, bueno, ponerse en contacto con modistas, con diseñadoras y a través de ellos hacer esa cadena de comercio. ¿Cuántas personas participaron del desfile? También es un dato para destacar, desde la Fundación Santa Fe, que recibimos todo tipo de consultas y están las puertas abiertas para todas las personas que quieran acercarse con cualquier tema. No es solo y puntualmente este, sino cualquier tema. Vimos también que siempre nos cuestionaban los vecinos cosas que pasan y suceden en la Plaza España. Entonces, la puesta en valor de la Plaza España, lo que fue el desfile del viernes 15, es realmente hermoso. Alrededor de 300 personas estuvieron ahí, hubo puesto, hubo exposición. Fue realmente algo muy colorido, muy divertido. La pasamos muy linda, fueron las familias con los sillones, con el mate. Sinceramente, quiero recalcar sobre todo eso porque se escuchan muchas cosas de la Plaza España, acá en Santa Fe. Y creo que es cuestión de ponernos entre todos a hacer estas actividades. Y a recuperar el espacio. A recuperar todos esos espacios, ponerlos en valor porque realmente son hermosos. Me decías antes de arrancar la entrevista que este evento dejó varios desafíos más. ¿Hacia dónde van estos desafíos? Bueno, desde lo que es talles puntualmente, justamente hay una señora que participó del desfile, María Antonia Díaz Palomino, que ella va a brindar una charla contando que hay 200 tipos de pantalones. ¿200 tipos de pantalones? Y bueno, también vamos a trabajar sobre eso para que la gente se entere. No es algo, yo sinceramente no lo sabía. Uno conoce cuatro o cinco modelos, 200 tipos diferentes de pantalones. Y bueno, a través del informe que realizó Florencia Torres, podemos descubrir que no es solamente una problemática de que no nos entre la ropa. Lo que vos comentabas cuando presentaste la nota, problemas de nutrición, anorexia, bulimia, problemas psicológicos de depresión en adolescentes, que traen aparejados problemas realmente gravísimos, que llevan hasta incluso hasta lugares tan oscuros que no se puede volver. Hay que revisar, hay que aportar cada uno desde su lugar para empezar a revertir esta situación. Acá hay una ordenanza, se plantea este registro. Los comerciantes intentan, bueno, aquellos que toman conciencia de esta situación, buscar un abanico para ofrecer varias alternativas. Esperemos que llegue la ley del Congreso, que es lo que tanto se necesita, para que a partir de ahí se estandarice la situación y se obligue a todos. Ojalá y si Dios quiere. Y lo que les pido encarecidamente, tanto a comerciantes como a vecinos, con cualquier tipo de problemática y con esta puntualmente, que se acerquen, Hipólito Yrigoyen 2329, frente a la Plaza España. Estamos en la Fundación, estamos de mañana de 8 a 14 horas y de tarde de 18 a 20 horas. Ahí pueden plantear todos los inconvenientes, sacarse todas las dudas, preguntarnos. El número de teléfono es 342-5022-860. Somos varios los chicos que estamos trabajando ahí, un equipo bárbaro, así que estamos a disposición. Gracias, Laura, por venir. Muchísimas gracias a vos, María José.